No quiero que hagan ese abuso que te van a hacer, que la gente desaparece ni llorar y mover. Yo quiero a mi hijo ni que esté muerto para yo velar la tumba. Y tener para yo ver si tiene una tumba y yo lloraré y llevarle flores. Porque si mi hijo aparece, no va a tener que apuntar, no va a tener que apuntar, no va a tener que apuntar. Pero a mi hijo, mira, se muere 11 años. Uy, yo me entiendo como mi hija. No aguanto eso, no aguanto. Dios mío que apuntar. No aguanto. Ellos van a tener que reclamar por tu capulita. Si tu ni hablabas, tranquilo. Ellos se quedaron callados, ellos se quedaron callados. Ellos se cajeron para tu depósito padecer, es mío. Si yo fuera de la rica, quizá me hubiera aparecido y que ha... Como yo soy pobre, por eso me hubiera aparecido, ¿verdad? No aparece como hombre de esos dos. Yo soy lleno del medio, por eso me había que lo vieras. Yo vine con ella una vez también, porque me da cosa que una madre le van a desaparecer. Se me dice, yo lo estoy viendo conmigo porque estoy viendo ella con una madre. Se me dice, yo estoy viendo los que peruca pero es más genial. Me acudieron que sufro más vencia. Se le dejan hacer la mañana de la casa y me caipa al barro. Hasta conmigo y me rejame que vengo a risa. Volví a trabajar. Y eso me voy a trabajar y después de irme nunca supe ver. Debidamente fueron pagados. que se le pasó para la no se puede ser corazón yo lo tengo asustado no se trata de otra muerte y lloro y lloro pues yo sé que está muerto yo lloro y lloro y lo entiendo y que tenga el corazón partido pues si está por ahí no tenga seduario mario cuando vean conmigo comino que ustedes conmigo este dolor Dios si usted tiene hambre o está muerto o no puedo tener esto y yo ya